Hoy en Kingdom Takers queremos desearle a todas las madres un feliz día Ella que nos ha acompañado desde el primer día Que siempre ha luchado porque estemos bien Porque su sonrisa nos llena de alegría Porque siempre creemos que tenemos la mejor Porque a pesar de tus errores nos has enseñado como levantarse Eres especial Cuando lloré supiste como calmarme Por verme a los ojos y ayudarme a decir la verdad Gracias por las madrugadas que fuiste paciente Pero si hay algo que ha marcado nuestras vidas son tus frases históricas Las que la verdad con los años me di cuenta que eran universales para todas las madres Como las siguientes Mijo, te voy a dar un consejo para toda la vida Primero el deber y después el placer Papito, vaya al pulperí a hacerme un favor Yo no soy empleada de nadie Vuélvame a contestar así Bueno, me avisa cuando llega, mi amor Ya le he dicho un montón de veces Vaya, lávese los dientes Mira, mira ese chiquero Limpia ese chiquero, por favor Papito, ¿por qué trae sus ojos tan rojos? Ya quisieran sus amigos tener una mamá como yo Está aburrido Póngase a estudiar, papito Papito Porque soy tu madre y te parí Váyase a dormir ya Aprenda a su hermano, él siempre hace caso Pero usted, ¿qué piensa, papito? Esto no es un hotel En esta casa nadie me ayuda Yo soy sola aquí Qué barbayaquera y no que me ayuda No sé para qué me pregunta Si usted siempre hace lo que le da la gana Pero un día de esto me voy a ir Y va a ver qué hagan hacer sin mí Yo hablo en chino Esto me duele más a mí que a ti Mientras vivís acá, haces lo que yo diga ¿Oíste? Lo que yo diga No, porque no ¿Por qué sí? Porque yo digo y punto Vaya la vez de esas manos ¡Yo! Me vas a volver loca Papito, a mí no me gusta decirle esto Pero se lo dije Sos igualito a tu tata Ya le preguntó a su papá ¿Usted qué cree? Que yo estoy pintada en la pared Si no, no quiere que le mande esto Pero un día vas a tener hijos Y te vas a acordar de mí Bueno, esas son algunas de las tantas frases Que hemos escuchado De nuestras amadas madres Pero así como hay frases especiales También existen madres especiales Como estas Cristian, ¿Pero qué es este reguero de acá? ¿No es? ¿Qué cochino? ¿Qué sosa? ¿Mantén limpio? ¿Mantén limpio? Sí, mi amor Yo llego ahora en la noche Ahora vemos qué hacemos Yo la recojo Pero tranquila No se preocupe Porque mi mamá Yo voy a ver qué le digo a ella Bueno, la dejo Porque voy a la lista Preciosa Te amo La lista Vieja Esta fea Ay, qué lindo mi chiquito Con sus amiguitos Él, tan lindos Tan buenos ellos Ay, voy a comentarle Sos el más guapo De todos tus amigos Él es el más guapo Mami ¿Puedo atender mi ropa? Pregúntele a su papá Mami ¿Puedo coger mantequilla de maní? Pregúntele a su papá Mami ¿Puedo salir con mis amigos? Pregúntele a su papá Chao, mami Ya me voy ¿Cómo? Ya me voy Con el permiso ¿De quién, Cristian? ¿Ves? Que usted a mí nunca me dice nada En fin Dios nos manda a honrar A padre y a madre Y hoy Es un día especial Una excusa Para demostrarte A ti mamá Que te amamos Y deseamos Lo mejor en tu día Y siempre Hoy en Kingdom Takers Te deseamos Un feliz día Mamá ¡Gracias! 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 Gracias.